¡Preparen! ¡Apunten! y lucharon por un sueño, el sueño de unos pocos, la esperanza de muchos. ¡Patriotas, que toda América sea libre! ¡Viva la revolución! Acción, coraje, valentía, rebeldía, honor, patria. Para el defensa de indios y pobres y la revolución continental. La propuesta de dinero y otros intereses solo debería hacerse a los infames que pelean por su esclavitud, mas no los que defienden su dulce libertad, como nosotros lo hacemos a sangre y fuego. ¡Apunten! 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 ¡Apunten!